Y ahora sí nos dicen, ya tenemos con nosotros a Sergi Fidalgo para hablar del tema de la investigación del caso Negreira que se ha puesto en peligro, don Sergi. ¿Cómo está usted? Buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo estamos? Pues que hemos ido a conectar con usted y no salía en pantalla, no sé, se había marchado a tomar un café o algo. No, 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 es que se ha cortado la conexión, he ido a mirar el modo en un segundo y de repente se ha cortado y ya he visto que, no sé, algo muy raro, pero bueno, ¿será que como usted, ya nosotros nos queremos escuchadísimos? Los duendes. No, los duendes no, o los malos. Ah, los malos, eso. Don Sergi, esto es muy grave lo que vamos a hablar, la investigación del caso Negreira se pone en peligro y el juzgado directamente está desvelando las diligencias secretas en curso. ¿Qué es lo que está pasando y por qué está poniendo en peligro el juzgado el caso Negreira? A ver, si fuéramos bien pensados, podríamos decir simplemente que ha sido un error, porque es cierto que en la justicia española, que está muy precaria de medios y de talento, pues simplemente puede ser una chapuza. Por lo tanto, teniendo en cuenta la presión de inocencia que tenemos que dar siempre en un Estado de Derecho como España, hemos de pensar que ha sido un error. Ahora bien, hay gente mal pensada como yo, que es un muy mal pensado, y viendo lo que ha pasado, por ejemplo, en el caso Puyol, que el hombre lleva como 200 años esperando que se le juzgue, y yo creo que va a morir antes de que se le juzgue y que entre en prisión, yo empiezo a pensar que siempre que pasa algo con un icono de la Cataluña separatista, sea Puyol o sea en este caso el Barça, empiezan a pasar cosas raras, porque a fin de cuentas este desvelo del secreto de las diligencias, cuando se había decretado el sumario secreto, podría llevar a una anulación del mismo, con lo cual igual el Barça se podría o bien quédense de rositas, o bien se dilataría aún más. Yo siempre que pasa algo raro relacionado con el separatismo en justicia, siempre pienso mal, sin pruebas, es mi opinión en un país libre como España, pero lo tengo que pensar, porque siempre pasa con los mismos, curiosamente. Si usted y a mí nos pusieron una querella, seguramente sería muy diligente la justicia en aplicarla. Cuando le pasa algo en relación con el separatismo, y el Barça no olvidemos que es el gran icono separatista, pasan estas cosas. Porque estamos viendo directamente que la justicia, lo ha dicho usted muy bien, la justicia es para usted y para mí, pero no para estos que quieren romper la unidad de España. Y sobre todo, claro, es que lo que es increíble a estas alturas de la película, que el FC Barcelona, pues no esté de alguna forma sancionado, de punto de vista deportivo, y que ahora incluso desde el punto de vista judicial, pues haya este espectáculo mediático, que lo que parece que es que quiere cerrar el caso, directamente enterrarlo, ¿no? A ver, es que yo, y ya sé que a lo mejor soy un poco sesgado, porque yo soy socio del español, pero hoy mismo se ha hecho público que nos han metido a los socios del español, nos cierran el campo dos partidos por los lamentables incidentes, que fueron lamentables en el último partido de liga, que os acordaréis que hubo unos exaltados que saltaron al campo. Bien, eso es justo. El problema es que todo el mundo que tenga memoria se acordará cuando hace unos 10 o 11 años, el cochinillo de Figo, que aquello fue una cacería, que prácticamente solo faltaban lincharles, a día de hoy no les han cerrado el campo. O, por ejemplo, cuando el Barça, en un alarde de chulería, recordemos cómo plantó, se plantó en toda una semifinal de la Copa del Rey, que es una falta de respeto hacia nuestro país, porque la Copa del Rey es la Copa de España, y tampoco la han cerrado el campo. Es que el Barça tiene una impunidad impresionante. Tanto a nivel deportivo, tú lo has dicho, es que no la ha sancionado ni la Liga, ni la Federación, ni la UEFA, y ahora la justicia le hace esto. Siempre que pasa algo con el Barça, curiosamente, hay una impunidad increíble. Entonces, claro, en este caso, a lo mejor sí que ha sido un error. Yo no tengo pruebas de que no sea un error. Pero cuando, como yo ve sobre mojado y siempre que le pasa algo al Barça, pasan cosas muy raras para que no le sancionen, pues yo tengo que pensar que algo hay. Yo lo siento, ya insisto, esto es mi opinión personal, no hay pruebas, no es un hecho, pero yo tengo que pensar que es muy curioso. Insisto, si a usted o a mí o a cualquier persona crítica con el Gobierno, pues tuviéramos un problema, posiblemente la justicia sería muy rápida, y con el Barça, como con los Puyol, así que miremos el caso Puyol. Es que se está eternizando en los juzgados cuando además hubo una confesión de que no se habían pagado impuestos. Claro, y luego han salido otros temas. Es muy curioso, todo lo que tiene que ver con el separatismo, pues no le sale de rositas. Y cuando les condenan de vez en cuando, como me pasó con los judiciosos, oye, los han indultado. Es que es increíble, en España, ser golpista, ser separatista tiene siempre ventajas. Defender a la unidad del país, como usted, como yo, como la gente que me distrito, pues tiene castigo. No, pero claro, aquí es evidente que el juzgado le dice al fiscal que no revela la investigación, que es una investigación secreta, la revela, y está poniendo en peligro toda la investigación. Toda. ¿Con qué intención? O sea, es que ese juez ahora mismo tendría que ser directamente destituido, sacado del este, porque se le ve que está actuando con negligencia, incluso, podríamos decir, con dolo. Ojo, que es que se puede llegar hasta esto, porque si le está diciendo el fiscal, oiga, usted no dé la diligencia, que no entregue la instrucción que es secreta, que le está dando pista por dónde vamos. Y la policía se lo está diciendo y va y lo casca. Esto es increíble. Es increíble. Tiene esta razón del mundo. Es que debería empezarse el juicio, al que estamos todavía a tiempo, desde cero, porque si esto sigue avanzando, al final lo acabarán anulando y pasará lo de siempre, impunidad. Pues, don Sergi Fidalgo, muchísimas gracias por haber estado aquí en el Mundo del Rojo. Reciba, como siempre, un gran abrazo. Muchas gracias, y muchas gracias por contar la verdad y denunciar todo lo que pasa aquí, porque entre el Barça y el puño y el separatismo, esto es horrible. A su disposición estamos. Un fuerte abrazo.